Señor Dios, nuestro Padre que estás en el cielo, Tú nos has enviado al Salvador, quien ha nacido para traer gran alegría a todos los pueblos. Oramos que Tu nombre sea glorificado. Dale al mundo la paz que sólo Tú puedes dar, una paz que fluya en nuestros corazones. Permite que Tu favor descanse sobre nosotros para que podamos aguantar nuestros sufrimientos en la tierra. Necesitamos Tu amorosa ayuda para permanecer firmes por dentro hasta que todo el mundo pueda ser alcanzado por el mensaje. Sé fuerte en la gracia de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y así le damos la bienvenida a Entrelazadas con unas hermosas palabras brindadas por nuestra hermosa Cari López. Hoy le tendremos un programa con mucha variedad, como siempre, donde tendremos una entrevista especial que será de su interés. También tendremos el segmento Un Chin Chin de Todo, que estará lleno de sorpresas. Estaremos haciendo un pequeño rejuego donde nuestra hermosa Cari se estará sometiendo a algunos retos. Ay, Dios mío, ayúdame, Padre. Ay, sí, mi amor. Lo lamento. Hola, Yasme. Buenas tardes, bendiciones para ti. Gracias por acompañarnos. Yo estoy feliz porque mi querida Yasmeriz Santos ya se incorpora a este equipo que trabaja con amor y pasión para transmitir y para poder decir, obviamente, las cosas que ella tiene guardada y brindarte, como siempre, un contenido de calidad. Así que, Yasmeriz, una vez más, ¡bienvenida! Muchísimas gracias. Gracias por compartir tu talento con nosotros. Gracias, gracias. Así que usted desde ahora comienza a seguirle en Instagram. Yasmeriz Santos. Ahí está. A su orden, cualquier cosa. Y si quieres conocerme un poco más, LópezCari91. Cari con C, por favor. LópezCari91. También desde aquí le enviamos un abrazo, un caluroso abrazo a nuestra querida compañera Ruth Beidys, que no pudo venir, pero también apóyela siguiendo sus cuentas, Ruth Beidys y Store Villimeco en Instagram. Señores, y cambiando de tema, el Ministerio de Defensa invita al pueblo a respaldar mañana a Dios mediante desfile militar con motivo del 179 aniversario de la Independencia Nacional. Así que a partir de las 4, este desfile estará encabezado por el presidente Luis Abinader Corona. Así que desde esta plataforma se extiende esa invitación para que usted vaya con su familia a respaldar, a apoyar este desfile. Y disfrute de las exhibiciones marinas de la Fuerza Armada y también los shows que hacen. Muy bonitos. Los shows que hacen, claro que sí, la Fuerza Aérea. Se toman su tiempo para enogullecer la República Dominicana. Así es. Es un día tan especial para nosotros. Así es. Así que ahí está la invitación. Vaya y disfrute de estas instituciones militares de nuestro país que hacen una labor significativa en este día tan importante para nosotros. Y bueno, al regreso, un chinchín de todo. Muchas sorpresas. No se muevan. También nos visita un amigo al que yo admiro y respeto. Un gran profesional. En cualquier área que lo pongan a desempeñar, ese es un caballero que trabaja con responsabilidad y pasión. Atención a los hombres. Nuestro invitado, mi colega, nos va a hablar o a recomendar las marcas más confiables de autos. Si usted no sabe de marcas, igual que yo, que no sé nada, no pinto nada, pero somos dos. Pero estamos ahorrando, ¿verdad? Para comprar un auto. Que nos va a servir de mucho, ¿verdad? Usted no se puede perder esta conversación. Todo esto y mucho más a la vuelta. Esto es Entre las hadas. Quédate ahí. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Repuesto Nueva Era. Repuestos nuevos para todo tipo de vehículos. Cambio de aceite. Muchas gracias mis queridos oyentes por siempre estar en sintonía con nosotras Y ya no hay más espera Nuestro querido invitado del día de hoy Forma parte de la organización de eventos de F1 Y también forma parte de la logística de los eventos del actual autódromo Y sin más ni menos, Juan Ernesto Camilo ¡Bienvenido! Muchas gracias, muchas gracias Mery Juan, ¿cómo te encuentras tú? Muy bien, gracias a Dios Que bueno, eso es lo importante Primero, saludar a todo el público de Neutral FM y de Entrelazadas Y darle las gracias a ustedes por la invitación No, compañero, gracias a usted por estar aquí con nosotros Y orientarnos un poco en este tema, señores, no se desesperen En breve vamos a tocarlo, vayan buscando su cuaderno, su lápiz para que anoten Si no saben de marcas, porque aquí está Juan Ernesto, experto en eso Que también, Juan Ernesto, es de Mecánica Hot Juan, antes de entrar, como dije, en materia con lo de las marcas Primero cuéntanos un poco acerca de ese proyecto en el que tú laboras Mecánica Hot, de qué se trata, cuál es tu función y todos los detalles que sean importantes Sí, tengo entendido que surgió creo que en la pandemia, ¿no? Sí, fíjate, en la pandemia yo creo que como que cada quien tuvo un poquito de tiempo libre Y para encontrarse consigo mismo y emprender, digamos que proyectos diferentes Si tú fíjate, durante la pandemia surgieron una cantidad innumerable de proyectos Ay, sí Y dentro de eso me incurrí en lo que son los proyectos de YouTube De materia de vehículos Primero con un proyecto de YouTube en conjunto con un amigo que se llama Launch Control Ok Que ahí iniciamos con un programa que se llama Racing Room Que lo pueden encontrar ahí mismo en el YouTube de Launch Control Se llama así mismo Racing Room Y entrevistamos, o sea, durante la pandemia Personas, dueños de talleres, de mecánica, de servicios Wow, qué interesante Y mostrábamos cómo se habían adaptado durante la pandemia A la realidad, digamos que de ese momento Claro Y su historia, a la gente le encantó Y de eso luego nació el proyecto también del podcast Y luego entonces mudamos todo el proyecto a lo que es la plataforma de Mecánica Hot ¿Y Mecánica Hot es una plataforma, una revista? Mira, Mecánica Hot es una revista impresa Ok Que engloba todo lo del sector automotriz Es una revista que tiene desde 2017 ya en el mercado Wow Es actualmente la revista, digamos que puntera dentro del área De una calidad impresionante Y ellos se han adentrado también en lo que es la parte digital Dígase de YouTube, Instagram, todas las redes sociales Y ahí nosotros comenzamos a formar parte de ese proyecto Y estamos trabajando un podcast Estamos produciendo contenido de todo lo que tiene que ver con los autos Velocidad, todo Bueno señores, ya ustedes escucharon ahí a Juan Ernesto Que tiene vasto conocimiento acerca del tema Juan, y no vamos a hacer esperar más a la gente que está ahí Que lo que quiere es saber las marcas Porque tiene ahí su dinerito ahorrado ¿Quieres estar seguro en qué lo va a invertir? ¿Qué marca de vehículo es la correcta? O sea, la más confiable para la persona Por ejemplo, yo Atención, yo no le estoy dando payola esta marca Ni mucho menos Yo voy a hablar porque es la única que conozco O sea, lo digo por mi padre Por mi padre Lo digo que usa esa marca de auto Toyota Ok La Toyota Ahora te pregunto ¿Está Toyota en la lista de Juan Ernesto Como una de las más confiables? ¿Y por qué? Vamos a arrancar por ahí Por Toyota Mira, sí Es una de las marcas que tengo Digamos que dentro de esa lista Muy personal también En base a mis experiencias Primero Antes que Toyota Tengo que poner una marca No voy a usar El orden que vamos a mencionar Eso te iba a preguntar Que si es importante el orden O el orden no importa aquí No, vamos a hacer las marcas Pero no en un orden específico Claro, de superioridad Ni mucho menos No, no, exacto No queremos entrar en eso de estudio No, ¿entendieron? Ok Entonces, mira qué pasa Lo primero es que la marca más confiable Primero es la marca nueva El vehículo nuevo Ese es el más confiable de todos Independientemente de la marca Exactamente Pero ¿Por qué un vehículo nuevo? Por las condiciones El vehículo O sea que también La persona que va a comprar Un vehículo usado Que no tiene un presupuesto Para llegar a lo que es Un vehículo nuevo También tiene opción De conseguir un vehículo De calidad Sin importar la marca Sino las condiciones Ok Perdón que me desvío Un poquito de tema Y que te interrumpa Para las personas Que Para mí No me alcanza Para un vehículo nuevo Y quiero comprarme Un usuario ¿Qué me recomiendas? Mira Precisamente con eso De los vehículos usados Hay que tener mucha cuenta En el país ¿Por qué sabe de carro? Yo lo que sé Es de medicina Entiendo Pero al momento De comprar un carro Hay que asesorarse Con una persona Que sepa De vehículos Porque si no Para que usted Trate de cuidar Su inversión Y aparte de eso Lo delicado Que es también Porque con los vehículos usados A veces Uno está en el camino Puede quizás Que no haya algo importante Arreglado ahí Entonces ¿Qué sucede? Puede suceder un accidente O otra situación Más delicada Entonces Hay que asesorarse primero Estoy de acuerdo contigo Hay un tema No solamente Es un tema muy Digamos Cuando tú Vas Digamos que creciendo Y desarrollando Tú sueñas Primero con tener una casa Suele estar en segundo lugar El vehículo Claro que sí Mucha gente lo pone Inclusive primero Que la familia Sí, sí Y es muy importante Tú cuando vas a hacer Una inversión Primero Está hablando Del tema monetario Ok Tomarlo en cuenta Pero también Estamos hablando De la seguridad Como tú mencionabas Claro O sea Un vehículo Que no esté en la condición O que no tenga la capacidad Puede poner en riesgo Tu vida Y la de las personas Que te acompañan Es que en realidad Lo que uno busca Lo digo por mí Es confianza En un vehículo Que tú te sientas Confiado Y que vehículo Sea un vehículo Confortable Que tú vayas seguro En el camino Entiendo yo Claro Eso es lo primero Sí, pero El gran problema En la República Dominicana Es que La mayoría De los habitantes En esta isla No tienen el suficiente dinero Para comprarse un auto Completamente nuevo Sí, claro, claro Y Te hice la pregunta Porque Una amiga mía Se compró un auto Usado Y tuvo que llevar Un mecánico Y después de que El día que iba A dar el dinero Llevo otro mecánico ¿Y qué pasó? Como que lo pone No, todo pasó bien Gracias a Dios Ah, ok Pero lo tienen como precaución Como Una segunda Ajá Como una segunda opción Y que Me han dicho No sé si sea verdad Como que compran El mecánico Muchas veces Las personas Que venden el auto ¿Qué compran el? El mecánico O sea, como que le dan dinero Oh, ya Quiero saber si eso es verdad O solamente Te odio es mío Precisamente a eso Iba porque Suele suceder Que cuando uno Va a comprar un vehículo La persona Suele llevar Un mecánico De confianza Y ahí es Precisamente Como dice la frase En la confianza Es donde está el peligro Ajá Yo prefiero Incluso Muchas veces Llevar el vehículo A un taller X O sea, obviamente Que uno sepa Que tiene calidad Pero que no sea De una persona De confianza Que sea varios mecánicos Que evalúen Por qué vehículo Y porque tengan ¿Por qué? ¿Cuál es el trabajo Del mecánico? Arreglar los carros Ajá ¿Y quién sabe más Que un mecánico? Que le conviene Que tú compres un vehículo Que te va a dar problemas En el futuro Y que va a dar Después Va a darte sus servicios No solamente Claro No estamos encasillando En esto A todos los mecánicos No, no, no Porque hay muchos mecánicos De calidad y profesionales Pero hay muchos Que lamentablemente no No hay mecánicos Responsables también Que es lo que tú dices O sea, que está bien Llevar un mecánico A la primera revisión Y a la segunda ya Quizás a la primera no Porque, ¿qué pasa? Cuando tú vas a comprar Un vehículo Tú entras en un portal digital Donde están publicados Los vehículos Sea cual sea Y tú ves los vehículos En la foto Y tú lo ves muy bien Muy bonito Te encanta Que uno se lleva por eso Qué lindo Ah, qué lindo Pero por dentro Y cuando vieron Tú estás viendo un vehículo Que lo están vendiendo Hoy en 2023 Y son con fotos De cuando lo compraron ellos En 2016 Ay, qué estafo Y que se vea muy bonito Pero cuando tú llegas Tú te quieres devolver Porque no tiene las condiciones Que se ve en la foto ¿Qué pasa? Entonces tú le pagaste A un mecánico Para que vaya a darte La opinión sobre ese vehículo Y cuando tú llegas Tú dices Paga este dinero en balde Porque el mecánico Va a evaluar un vehículo Que ya a ti no te interesa Por las condiciones Que tú estás viendo De principio Que no era lo que tú esperabas Pero si es necesario Primero uno Definir cuál es el vehículo Que uno quiere comprar Ok Tenerlo claro Hay gente que a veces Está buscando una jipeta Y lo que necesita Es un Toyota Beats Ok Toyota Después de que Toyota Toyota No, no está pagando Toyota Pero Pero entonces ¿Qué pasa? Cuando ya tú decidas El vehículo que tú quieres Tú tienes que evaluar Los que están disponibles En el momento Y después Mira yo vi este carro Me gusta Lo veo en condiciones Que a mi entender Se ve bien Entonces yo le voy a pagar A una persona Que me asesore Para que venga Y evalúe el carro En conjunto conmigo Y me diga Sí, mira Sí, vale la pena Ok Entonces Si hay que Después de ahí Hacer algún otro Chequeo técnico Pues se hace Y ya luego se procede Con esa certeza Y esa seguridad Que tiene una persona Que sí sabe de vehículos Entonces Ahí pasaríamos Entonces la parte De lo de las marcas Ajá Muchas gracias ¿Qué? No, perdón chicos Muchas gracias Necesitaba esa información No, porque Está muy bien No, claro Súper importante Esa fue una introducción A las marcas Porque lo primero Es evaluar Ya dijimos Lo importante Que es Cuando tú vas a comprar Un vehículo Llevar a un mecánico Que evalúe Ese proceso Que tiene ese vehículo Para que entonces Tú no tengas Ningún problema Ni tampoco te decepciona O sea Todo lo que dijo Juan Ernesto Era importante Y era primordial Antes de pasar a las marcas Entonces Haciéndose Después de ese pequeño preámbulo Está En En la lista Tengo primero A Lexus Ok ¿Qué es Lexus? Es una marca japonesa Precisamente también De la misma Fabricante Toyota De la misma familia Toyota Pero es una marca No solamente Con la misma calidad Que tiene Toyota Sino también Una marca Que te brinda El lujo Y el confort De una marca premium Esta marca No solamente En la República Dominicana Sino que A nivel mundial Es una de las marcas Y en algunos mercados La más O sea La marca que menos Va al taller Lexus es famosa por eso Porque es la marca Que tú Con tu vehículo A lo único que tú vas Es la que menos problema Da Señores Eso es lo que Juan De lo que está diciendo Exacto Me estoy convenciendo Esa es Digamos que la experiencia General a nivel mundial En unos mercados Es la que Definitivamente Menos va al taller Y que es lo que uno busca Como tú mencionabas Un vehículo que no te dé Tormentos Digamos Entonces ¿Qué pasa? Lexus es una marca Que engloba todo eso Una marca que te da Seguridad Que no se daña Que tú llevas tu vehículo A mantenimiento Que es sumamente importante Algo que la gente obvia Sí Cuando uno compra un vehículo Lo primero que debe de hacer Es hacerle el mantenimiento Completo a ese vehículo Dígase Cambio de aceite Cambio de bujías Cambio de todos los fluidos Ok De si hay Correa Todo O sea Después de una evaluación Porque A partir de que tú Compraste un vehículo Que tú comienzas A formar un historial Con ese vehículo Tú no sabes realmente Lo que pasó antes Ok Es verdad Porque hay mucha gente Que dice Sí, mantenimiento al día Pero donde yo lo evidencio Eso Si no tiene una Una documentación De donde siempre Se lleva el taller Un reviso Claro Claro Entonces Hay que mantener Los documentos al día Guardados Hacerle su revisión Exactamente Sí Y en base al mantenimiento Que tú le des A tu vehículo Reglamentario Entonces se va a mantener La vida y la condición De ese vehículo Es así Aparte de otro cuidado Que obviamente hay que tener Pero Después que usted compró Ese vehículo Y usted le hizo Su mantenimiento Y usted sabe Qué usted tiene con ese carro Cada que tiempo Tiene que hacerle todo Porque no nos podemos llevar De que no A ese carro Se le cambió el aceite La semana pasada ¿Cómo sucede? Sí, suele suceder Y ya tiene Cuatro o cinco meses El aceite Que ya estaba de cambio Ay Dios mío Entonces Juan Mencionamos la marca Lexus Esa es una persona Que anda buscando Un vehículo lujoso Y también Que no de tantos problemas Así que ahí está Y se ahorra Mucho la ida Al mecánico Y dolor de cabeza Exacto Entonces otra marca A nivel local Que es una marca Que es sumamente confiable Es también la marca Honda Ok Honda es también Una marca de fabricación japonesa Tiene también representación Directa aquí en el país Y es una marca Que a través de los años Se ha mantenido en el mercado Sin dolores de cabeza Esa marca viene Desde los años 90 Porque mi papá Tenía un Honda Civic Una guaguita Que parecía hasta deportiva Es un poco más vieja la marca Ay Dios mío No quiero declararme En cuanto a edad Pero Es un poquito más vieja Ay padre Yo recuerdo de muchos años Antes de yo tener conciencia Que ya estaba aquí en el país Mi papá también tenía Una guaguita Yo recuerdo Cuando yo estaba pequeña Y me montaba en esa guagua Y él me decía Es una Honda Civic Y yo ¿Qué? Ok Sí pero Honda es una muy buena marca Muy confiable También un vehículo Que va muy poco al taller Y es también de fabricación japonesa Los vehículos japoneses Han tenido muy buena aceptación Muy buena aceptación en el mercado Sí Y luego de Honda Entonces está también Recuerden que el orden En el que tú hiciste Señores no estamos aquí Diciendo que cuál es mejor que otra No, no, no Juan está mencionando las marcas Sin ningún orden Ok Los que me conocen Saben que yo tengo cierta familiaridad Digamos con la marca Toyota Ah Toyota Entonces no quiero que se vayan a sentir ofendidos Porque puse la marca Honda Adelante de Toyota Aquí no hay orden No, aquí no hay orden señores Están pasando una pauta No Mándenme la que yo no estoy cobrando ni un peso Por esa marca japonesa Ya sabemos cuál es la marca favorita aquí No, lo que pasa es que como es la que siempre usan en mi casa Es la que yo conozco No, son marcas muy populares aquí Hay emoción Probablemente las dos O sea, dos de las mejores marcas De las marcas más conocidas Digamos en el país Son Honda y Toyota Ah Entonces Toyota Igual como mencionábamos con Lexus Quizás es una marca un poquito Quizás más sencilla Más un equipo de trabajo Más un equipo de De tú Darle el uso diario Sin pensar mucho Quizás en el lujo Sí, quizás en la comodidad Y la fiabilidad Ok Que es lo que se busca Pero es una marca también así De fabricación japonesa Sumamente confiable De larga data O sea, hay vehículos que inclusive Toyota No se ha arrepentido Pero que le ha dicho a los usuarios Por ejemplo en Japón Con el Toyota Canary En 1995 o 1996 Esa caja Sí Que aquí también fue muy famosa Toyota invitó a los dueños de esos carros Reciente O sea, muchísimos años después de su salida A que compraran otro Toyota Canary Inclusive le daba facilidades Para cambiárselo Porque la gente no lo estaba cambiando Y es un carro de tanta calidad Que te da eso Wow Otra marca Buena trayectoria Seguimos con cual Muy buen desempeño ¿Cuál será esa otra marca? Mira Otra marca es Mercedes Benz Ah Que es una marca De muchísimo lujo Muchísimo confort Que la O sea, también tiene su distribuidor Aquí en el país Una marca alemana De suma O sea, de suma confianza De sumo lujo Confort Calidad Es una marca que está Digamos que Entre las marcas top Ok Pero No se puede dejar de mencionar Obviamente Porque hay Digamos que Todo tipo de Alcance económico Por supuesto Eso va a depender De hecho, mi papá llegó a tener Un Mercedes Benz Pero Podría decirse como un poquito clásico No tan nuevo Ay, Dios mío Yo lo apodé la carcacha Para serles sincera Perdónenme Lo siento Porque yo le apodé la carcacha Y era bonito Y era bonito de hecho Era muy bonito Pero por qué Entonces tú le decías la carcacha Porque si era bonito Era bueno Porque es verdad No hay necesidad De ese No No es porque Cómo se veía ni nada Porque era muy bonito Y era clásico Bueno Era de cariño Ajá Y por qué pasó algo No sé qué fue lo que se le dañó Pero Perdónenme Pero Pero Sonaba tru tru ¿Cómo era que sonaba tru Por eso fue que Ay, Dios Ay Era su cielo Muy bonito Pero sonaba tru El loguito que tiene delante De estrellas De estrellas Era muy bello Pero sonaba tru Y cuando No, mira Quizás Para ayudar a la carcacha Quizás era que era diesel Y los Mercedes Diesel De esos años Eran unos vehículos Porque a una esquina Dos esquinas Tú escuchabas El sonido del motor Y dice Clanc, clanc, clanc Ay, hombre Espérate Hablando de eso mismo Juan y Jasmine Mi mamá decía Pero boten ese carro Por no sirve Era muy bonito Pero eso Sí, las mujeres Las más las mujeres Son ser muy críticas De los carros ¿Tú lo que estás pasando? Me cuesta con ese carro Sonando Pero el que se va A resolver los problemas Nunca no se queda El hombre Ay, Dios Que enfrenta la mayor vergüenza Señora Aquí aprendemos Y también nos divertimos Así que usted también Esperamos que esté gozando allá Y también Converse con nosotros Dialogue Únase A este diálogo Envíe ahí también Su lista De las marcas Que usted considera Que son más confiables O las que le guste ¿Por qué no? A mí me gusta Toyota Y que anoten Porque en mi lista Ya tengo el Lexus Ah, tú ves Es una niña Mírala y de lujo, señores Porque de lujo No hay que ir mucho Al mecánico Poco tediosa La Toyota también es buena Y la Honda Civic También La Honda Civic También es muy buena Todas son buenas Para depender De su bolsillo Juan, querido ¿Con cuál continuamos? Te decía Antes de salir De Mercedes Te decía Que últimamente También Como habrán quizás notado Mercedes se ha vuelto Muy popular en el país O sea Inclusive en un momento A la marca como tal O sea A la marca internacional Le llamó mucho la atención La cantidad de Mercedes Que se estaba vendiendo En el país Wow Sí Yo veo mucho Mercedes Porque o sea Somos una isla Pequeña Pero al dominicano Le gusta lo bueno Le gusta lo caro Y se ha vendido En una O sea En una proporción de venta Muchísimo más alta Que otras marcas Entonces Últimamente Sí se ha visto Mucho flujo De Mercedes Benz en la calle Y una marca Que la gente Ha ido acogiéndola Un poquito más Eso está muy bien Y por último Dentro de esa lista Otra marca ¿Cuál? De nuevo Japonesa Ay Dios mío Pero los japoneses Están aquí en RD Exacto No es que haya una preferencia Pero La marca Nissan Es también Una de esas marcas Primero son marcas Que llegaron hace muchos años Al país Y que la gente El público dominicano Se hace muy dueño De las marcas Son claras de todo Y Ay no Yo no dije eso Yo no dije eso Eso Córtalo por favor No Un meme Hay que ser un meme Pero Nissan Es otra de esas marcas Confiables Muchos también Esa no la había escuchado Sí Es una marca muy Yo no sé de marcas Por ejemplo O sea que son vehículos Muy comunes Empresa ¿Cómo? Empresa O fabricante De esa No O sea la La marca Nissan Como tal O sea Es una marca japonesa Establecida aquí Pero no No es O sea tampoco Es muy conocido La trae Bueno Santo Domingo Motos trae Una gran parte también Pero El tema con Nissan Es que Quizás Por eso tú no lo conozcas Como tal Además de ser Un vehículo De uso Digamos que diario También es un vehículo Mucho de trabajo Camionetas Camiones Y O sea Por eso temprano Se ganó Digamos que el cariño Del público dominicano Entiendo Que sabemos que es un mercado De mucho de eso Mucho trabajo Mucha camioneta Mucho Sí, sí, sí Pero son una marca Muy confiable también Fue como una manera De introducirse al país Y ganarse el cariño Por así decirlo Aquí los vehículos Que comenzaron a llegar aquí Que digamos que En inicio Donde más se dio El tema de importación Abierta Comenzó a partir Digamos de los años 70 Sí Y aquí los vehículos Que comenzaron a llegar Fue por necesidad Y lujo Obvio Somos muy de eso Pero sobre todo Por necesidad de trabajo Y luego por Por esa pasión Que nos une con los vehículos Es así Juan Yo te voy a involucrar ahora Sí, porque yo puedo Y porque quiero No mentiré Eres mi compañero Yo lo quiero mucho Pero Para cerrar Pero Siempre hay un pero Pero Para cerrar Dios mío Que yo no quiero Ni siquiera terminar Este diálogo De entrevistas Sí, porque me gusta Estoy aprendiendo bastante Yo no sé de nada De marcas No, mira Y muy importante Perdón que te interrumpa Sí, no, claro Que las mujeres Se involucren Porque lamentablemente Aquí en el país Suelen subestimar Mucho a las mujeres Porque Se supone que son La que menos conocimiento Tienen No tiene por qué ser así Lo que pasa Que las mujeres Tienen una participación Muy activa Con los vehículos Hay muchas mujeres También fanáticas De los carros Por eso te iba a decir Yo conozco a una Que es fanática Y se sabe Todas las marcas Y sabe cuál Va a elegir Y busca a su mecánico Y pelea Que es ese Sí, eso está excelente Lamentablemente No todas tienen esa dicha Y tampoco tienen por qué Como te decía En principio Tener todo el conocimiento Pero las mujeres Suelen ser Digamos que maltratadas Por los mecánicos En los talleres Y siempre es bueno Que por lo menos Tengan la información Como que básica Para que puedan Para que se sepan defender ¿Verdad? Para que se sepan defender Es importante Yo tengo de ejemplo A mi mamá Mis padres tienen Un negocio De auto aire Y mi mamá un día dijo Cuando se dañó Nuestra carcachita Amada Mi mamá Para ir al negocio Tenían que ir en taxi Uber O sea Lo que apareciera Y mi mamá se cansó Y dije Yo estoy cansada Estoy harta Fue sola Se compró su auto Y llegó al negocio Con el auto Ajá Y sin problema Sin problema Ni yo Y así le dicen A mi papá de cariño Ni yo Mira No, mira Tenemos nuevo acá Sí Hay gente que Corre con la suerte Ahí está De que va a un dealer O a cualquier sitio Y compra un vehículo Y bien Sale nítido Hay otra persona Que lamentablemente va Yo vi por ejemplo Reciente un vehículo En un dealer Que en el anuncio Se veía muy bien Perfecto Y cuando llegué al dealer Me pasó como le comentaba ahorita Que quería devolverme Vehículo que había sido chocado Por adelante Por atrás Por el lado Por arriba Por abajo Y yo ni siquiera O sea Yo ni siquiera Me quería sentar A prenderla La boca O sea Yo me No hice Porque el señor Era muy amable Pero Era un vehículo Con sumo maltrato Que una persona Que no sepa de vehículo Lo ve Lo compra Y después Tiene un problema enorme Pasa mucho eso Sí Porque la gente Se enamora mucho De la vista Y si tú no sabes Y ve Y tú lo encuentras bonito Caíste en el gancho Por eso es importante Orientarse Entonces Juan Para finalizar Ahora sí Arriba ya De la entrevista Para Juan Ernesto Si tiene que elegir Tres marcas Más confiables ¿Cuáles son? ¿Y por qué Lexus? Él no ha dicho nada Él no ha dicho nada Se puso Se puso De una vez No mira Precisamente Obviamente serían Yo En lo personal Sí claro Como Juan Ernesto O sea Él es Juan Ernesto Que está eligiendo Sus tres Usted puede elegir La suya En mi caso La primera sería Toyota Por el tema De lo que te comentaba De la confiabilidad De que también Es un vehículo Que dentro del margen De precio Y lo que ofrece Es muy bueno Lo que trae Y que es una marca Que ya conozco A través de los años Mi primer carro Fue Toyota Y he tenido Todo el tiempo He tenido un vehículo Toyota en mi casa Pero No solamente Por esa confiabilidad Sino porque La realidad De que Es un vehículo Que en el mercado También Tiene una capacidad De reventa muy buena Una aceptación Que tú vas a vender Cualquier vehículo Toyota Y al momento de vender La gente te lo aprecia bien Y que a la gente Le da confianza Esa marca Se la ha ganado también Al igual Que la segunda marca Que es Honda Que es una marca Que también Tiene muy buena calidad Y muy buena aceptación En el público Y la tercera Sería entonces Lexus Para Ahí está Dios mío Gracias Voy por ti Juan Ernesto Gracias Por haber estado Con nosotras Aquí Con nosotros También Porque aquí Detrás Hay muchos Aquí Opinando El Holman Y el director De aquí El jefe También Así Dale Entonces Juan Dentro de su experiencia Donde usted O como puede calificar La marca Hyundai Hyundai Mira Hyundai Es una marca Y que buena pregunta Porque Hyundai Es una marca Que también la gente Ha conocido últimamente Hyundai Llegó aquí Como una marca Totalmente Desastrosa En principio Quizás No todos Tengamos la memoria Para recordar Pero aquí Los primeros Hyundai Que hicieron más comunes Fueron uno que trajo Creo que era Al ministerio de turismo En ese entonces Que era Un vehículo Como cremita Si, si Yo recuerdo Y esos vehículos Salieron muy malos Cuando esa marca Todavía estaba Como quien dice En crecimiento Después de eso Sufrió unos cambios Venta, cambió Y comenzaron a llegar A estos vehículos A partir del 2006 2005, 2006 Que comenzaron a ganarse La confianza de la gente Y realmente Actualmente Son una de las mejores Marcas en el país O sea Funciona muy bien La gente critica mucho Por ejemplo Los vehículos Sonata Que los Que los K5 Que son Digamos que Higion de Ikea Que son básicamente La misma marca Pero Por el contrario Son un vehículo Muy bueno Que ha pasado Con el vehículo aquí Que la gente Suele ponerle mucho La mano El dominicano Es muy creativo Hay gente que Es un vehículo De fácil acceso Económicamente Entonces Hay gente que se baja Como digo yo Relajando No me lo cojan en serio Se bajan del caballo Compran el Sonata Y van a gastarle A donde mismo Le gastaban el caballo Entonces Le hacen cambios Electrónicos En la iluminación Que suelen ser Por la causa principal Por la que vemos Que esos carros Se andan quemando En la calle Pero eso le puede pasar Con el Gicara Pero es una marca Muy buena Y muy bien Muy bien posicionada También en el mercado Ahí está la respuesta Dios mío ¿Cuánto se aprende Con una persona Que sabe de mecánica Juan tus redes Para que te puedan Seguir ahí Cualquier cosa Señores Escríbanle Y sigan ese proyecto De Juan Muy interesante Bueno primero Estamos en mecánica JRD Pueden encontrarla Ahí en Instagram Que es el medio Por el cual Estamos Digamos que llevando Todos los proyectos También está Lounge Control TV En YouTube Y en Instagram También Y mis redes Personales Que es J-E-C-S Guión abajo R-D Que esas son Mis iniciales De Juan Ernesto Camilo Soto Ahí está Gracias a Juan Ernesto Por haber estado Con nosotros Aquí compartiendo Sus conocimientos Su experiencia Así que vamos a dar Una breve pausa Pero espérate Antes Juan Diga Toyota 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 No se vale Chau 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 ¡Suscríbete!